Al menos una docena de países árabes y varios europeos como España, Italia, Grecia o Alemania se encuentran en el Cairo en una cumbre de paz que ha convocado Egipto para intentar buscar una solución pacífica al conflicto entre Israel y Hamas que ya dura más de 10 días y deja miles de muertos hasta el momento. Los palestinos han empezado a recibir hoy ayuda humanitaria, esos camiones que estaban a las puertas del paso fronterizo de Rafah han empezado a entrar esta mañana, pero la ayuda debe de ser constante, ha reiterado el presidente egipcio en esa cumbre. Ha condenado sin paliativos la matanza de civiles y ha dicho que esa ayuda debe ser sostenida. Esa es la hoja de ruta que ha presentado ante líderes del mundo, recordemos que el presidente Biden estuvo en la región, visitó Israel, pero no ha participado en esta cumbre. El presidente egipcio ha dicho que se debe mantener esa ayuda humanitaria, que se debe negociar un alto el fuego humanitario también y luego plantear una solución a largo plazo al conflicto entre israelíes y palestinos que pasaría por la creación de dos estados que puedan vivir uno junto al otro en paz. Algo que han respaldado otros líderes, como por ejemplo el presidente español Pedro Sánchez, que ha abogado por las negociaciones, ha apostado por el respeto a la vida de los civiles y al derecho internacional y ha pedido también que se empiecen las negociaciones para llegar a ese alto el fuego humanitario.